Buenos días. En la jornada electoral del pasado domingo, las y los mexicanos salimos a expresar nuestra voluntad en las casillas. Fue un proceso electoral exitoso que se desarrolló en condiciones de paz. Fue una jornada histórica donde el Instituto Nacional Electoral de la mano de las y los ciudadanos instaló más de 170 mil casillas, una cifra nunca antes vista que permitió el voto de la población. Posteriormente, la misma noche de la elección, el INE implementó dos mecanismos que brindaron información oportuna a la ciudadanía sobre las estimaciones de los resultados de las elecciones. Por un lado, el programa de resultados electorales preliminares, que todos conocemos como el PREP, el cual inició su publicación de resultados a partir de las 8 de la noche y concluyó después de 24 horas de funcionamiento, con más del 95% de las actas capturadas y publicadas. Asimismo, previo a la medianoche del 2 de junio, el INE dio a conocer los resultados de los conteos rápidos, los cuales permitieron saber con gran precisión las tendencias de votación a la presidencia de la República y, por primera vez, las dos cámaras del Congreso de la Unión. Tanto el PREP como los resultados de los conteos rápidos son coincidentes, lo que da cuenta del alto nivel de precisión, rigor metodológico y científico con el que se realizan estos ejercicios. Sin embargo, los resultados oficiales se conocerán una vez concluidos los cómputos de la elección. A partir de las 8 horas de este miércoles 5 de junio, darán inicio los cómputos en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, que dotarán de certeza y legalidad a los resultados del proceso electoral federal 2023-2024. Conforme a la normatividad electoral, los 300 consejos distritales deben llevar a cabo el miércoles siguiente al día de la jornada electoral la suma de los votos anotados en las actas de escrutinio y cómputo para determinar a las candidaturas triunfadoras de las votaciones del pasado 2 de junio, con base en sus resultados oficiales y definitivos. En presencia de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes y de personas observadoras electorales, los cómputos distritales se desarrollan para acotejar la información de las actas y los resultados que plasmaron las y los ciudadanos funcionarios de casilla el día de la elección. Los cómputos distritales consisten en sumar los resultados contenidos en todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que instalamos en un distrito electoral. Estos se realizarán por orden según el tipo de elección. Primero, los respectivos a la presidencia de la República, luego los de diputaciones federales y finalmente los de senadurías. Se prevé que el recuento de votos para la elección presidencial sea superior al 65, se estima el 67 en este momento por ciento, con lo que se dará mayor certeza y todas las garantías de que cada voto haya sido contado y cuente bien. Las actividades de los 300 consejos distritales se llevarán a cabo en sesiones ininterrumpidas, las cuales deberán concluir en un plazo máximo de 82 horas, es decir, a más tardar a las 18 horas del sábado 8 de junio, cuyo avance se transmitirá a nuestra página de internet cómputos2024.ine.mx. Desde aquí, quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones. Elijamos una vez más vivir en democracia. Buenos días.